En esta oportunidad, hemos querido rendir un homenaje por el Día del Maestro, que fue hace dos días. El 6 de julio se conmemoró el Día del Maestro a nivel nacional. Y desde nuestro programa queremos darle un saludo a todos los maestros. Ustedes saben que el Ejército está ligado al maestro. A los docentes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Postgrado, a los docentes del CAIM, a los docentes de la Escuela Militar de Chorríos, en fin, a todos los maestros y maestras de nuestras Fuerzas Armadas. Y por ello, justamente hoy, tenemos un enlace con la directora regional de Educación de Tumbes, quien es esposa de un oficial de la Marina Guerra del Perú. Veamos el informe. Amigos, hace dos días, el 6 de julio, se conmemoró el Día del Maestro. Y en esta oportunidad, nuestro programa no ha querido ser ajeno a una fecha trascendental, ya que el maestro es la fortaleza espiritual de la educación, y las Fuerzas Armadas tienen profesores, profesoras, alumnos y alumnas, integrantes de la familia militar. Y justamente vamos a entrar en enlace para conversar con la profesora Italia Carmen Cestis Salarriaga. Ella es directora regional de Educación de Tumbes, integrante de la familia militar, en este caso, esposa de un oficial de nuestra Marina de Guerra del Perú. Y le vamos a dar nuestra cordial bienvenida. Profesora, buenas noches, bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Comandante, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación del programa Yo Amo a mi Ejército. Muchas gracias. No, señora. Es un privilegio y honor tenerla esta noche en el programa. Queremos conocer por parte de usted, como directora de Educación de Tumbes, considerando que Tumbes está pasando por una situación difícil, por los fenómenos naturales que han habido, y lógicamente ustedes se han preocupado para que nuestra niñez estudiantil no deje de estudiar. Y como usted es profesor y representa a todos los maestros de las Fuerzas Armadas por ser esposa de un alto oficial de nuestra Marina de Guerra del Perú, le hemos invitado esta noche y le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo se siente usted al desempeñar esta importante labor en el sector de Educación en la región Tumbes, considerando que es parte de la familia de nuestras Fuerzas Armadas? Bien, en realidad soy docente de profesión. En realidad es un reto bastante grande tener a cargo todo el sector y en realidad tenemos tantos objetivos y metas por cumplir que yo sé, con la bendición de Dios, de verdad siempre mi mensaje de esperanza, yo sé que los docentes, con el apoyo de la Dirección Regional de Educación, van a poder solucionar tantos problemas que se encuentran en el sector. Gracias a Dios, al ser zona de frontera, nosotros siempre tenemos a los aliados que nos ayudan a salir de cualquier situación difícil. Muy bien. ¿Qué actividades y labores ha desarrollado el Ejército en el sector de Educación en la región Tumbes, teniendo en cuenta que fue afectada por el fenómeno del Niño Costero y el Ciclón Yalco? Sí, es verdad, la zona norte de nuestro país fue muy afectada en cuanto a esta emergencia, tanto así que el Ejército del Perú siempre, pues, ya no apoyar, tuvimos problemas de accesibilidad en todo lo que es el ámbito rural y el Ejército fue un pilar fundamental para que pueda hacer el traslado tanto la población como nuestros maestros y también los estudiantes, ¿no? Inclusive para llevar los artículos de primera necesidad, ¿no? Eso en cuanto a la emergencia, ya que Tumbes fue un departamento, Tumbes y Piura, que fue bastante afectado, ¿no? En cuanto al acceso, en cuanto a la infraestructura y también, pues, sabemos que realmente los colegios no han sido ajenos a ello. Entonces, el Ejército, al primer llamado, siempre pendiente, además que ahora en la emergencia del dengue, que es conocido a nivel nacional, también ellos son parte del público que apoya, ¿no? Ellos han sido capacitados por la Dirección de Salud de Tumbes y ellos en este momento se encuentran en proceso del apoyo de fumigación para que los colegios de nuestra región de Tumbes estén fumigados al 100%. Ok. Ahora, entendemos, señora Italia, de que usted no se ha quedado en el lugar. Usted es una persona activa y ha querido venir a Lima a coordinar muchas gestiones que vayan en favor del estudiantado de su región. Y eso a nosotros nos parece muy bien. Por eso, permítame hacerle la pregunta. ¿Qué está haciendo usted acá en Lima, digamos, en relación al apoyo que después va a redundar en la niñez estudiantil de la región? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, muy importante. Me encuentro ahorita en la Ciudad de Lima con mi equipo técnico, con los profesionales en la sustentación del presupuesto del 2024, ¿no? En este momento, justamente, ya el equipo está con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y todos los profesionales de la región Tumbes también. Mi sector no es ajeno a ello, así que también hemos tenido reuniones porque estamos acá desde el día lunes y tenemos reuniones con los congresistas que van a hacer el nexo para conseguir el tan anhelado reglamento que se necesita para que todos los maestros puedan cobrar el 30%. Y hay una ley, pero el reglamento aún no está. Además, hay un déficit presupuestal que también los congresistas están comprometiendo, tanto así que ya vamos a confirmar la reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle solución a nuestros problemas. Ahora, cuando usted, digamos, viaje a Tumbes, va a llevarle soluciones, en otras palabras. Correcto. Hemos venido a gestionar justamente el tema presupuestal y además también hemos venido a ver qué acciones tomar en cuanto a la situación de los cesantes, ¿no? Ellos necesitan de que al cesar puedan tener la tranquilidad de tener una pensión oportuna y realmente ahorita los sistemas aplicativos que ha implementado, Ministerio, que es el SUB, y Economía y Finanzas, que es el AIRS, no coinciden. Es por ello que ahorita hay problemas para que ellos, al cesar, puedan tener una pensión oportuna, ¿no? Ese es el problema más álgido que teníamos en este momento y ya realmente con la reunión que se va a dar el día 20-21, este, el 20-21 de este mes, ya creo que vamos a ir solucionando. Es más, te comento, comandante, que el día lunes 10 tenemos una reunión con la Ministra de Educación. Todos los directores regionales de Educación van a llevar toda la agenda que realmente necesitamos en cada región que sea atendida a la brevedad posible. ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia nos da, profesora, la verdad! Y nosotros, si usted comprenderá, como el programa se llama Yo amo a mi Ejército, nos preocupamos por nuestra niñez estudiantil, particularmente, por supuesto, del Ejército, teniendo en consideración que usted es esposa de un marino, de un oficial de nuestra Marina, que también, lógicamente, los hijos de los marinos que están allá, y toda la niñez. Y eso redundará en ellos, para que sean grandes después. Por eso queremos, primero, que a través de usted, felicitar a todos los maestros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, y, ¿por qué no?, también a nuestra Policía Nacional. Que usted quisiera, por favor, pedirle que les envíe un mensaje, porque la labor que ustedes están haciendo en estos momentos es tesonera. ¿Por qué? Por la emergencia, por la situación coyuntural política del país, pero ustedes ahí, adelante, con nuestros niños. Escuchamos su mensaje. Así es, muchas gracias, comandante. En realidad, a pesar de cada situación que de pronto no esté en manos solucional a nosotros, siempre el mensaje de esperanza, ¿no?, de que la niñez tumbesina realmente tenga las condiciones para poder sacar adelante la educación. Y solo eso se da con los maestros que tienen a cargo esa tan noble misión. Yo, de verdad, desde esta tribuna que me permite, usted, comandante, ya he saludado oportunamente a los maestros de mi región Tumbes, y ahora, pues, también quiero hacer extensivo ese saludo a todos los maestros de nuestra querida Fuerza Armada. Yo, sí, es verdad, mis pozos militares es ante la Marina y siempre hemos tenido el acceso, ¿no?, a todo lo que es Fuerza Armada y Policía Nacional. Me tocó en algún momento estar en diferentes departamentos y, pues, la familia militar o la familia, en el caso de policía, siempre hemos estado prácticamente conviviendo todo ese tiempo, ¿no? Así que vaya mi saludo caluroso para todos los maestros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en este día que no solamente celebren el 6 de julio, sino todos los días, porque, pues, ellos tienen la responsabilidad, esa noble misión, de poder enseñar, de educar y formar seres humanos. Gracias, comandante, por la oportunidad. Gracias a usted y reitero, feliz Día del Maestro. Muy amable esta noche por estar con nosotros. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.